Tiempo Y me arrebatas lo que tengo Que dejas solo tu silencio En esta triste habitación Pienso que cada cosa tiene presión Yo te daría cuanto tengo Tan solo por oír su voz Y me quedaré Curándome las heridas Viendo amanecer Otra batalla perdida Tiempo Que me arrebatas lo que tengo Que azota fuerte con tu viento Dejando huellas en mi piel Pienso que cada cosa tiene un precio Yo te daría cuanto tengo Tan solo por oír su voz Lele Lele Tiempo Tiempo Es el tiempo El que juzga lo que toma lo que deja Sin saber por qué Y me quedaré Y me quedaré Loco yo me estoy volviendo Que solo vivo de recuerdo De pedacitos del ayer Tiempo Que me arrebatas lo que tengo Tiempo Que me arrebatas lo que hago Y me quedaré Y me quedaré Y me quedaré Y me quedaré Tiempo 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 Es el tiempo Tiempo El que juzga lo que toma lo que deja Solo habla del silencio Tiempo Tiempo Gracias.